Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vamos a ver cómo dibujar en Photoshop desde cero. Va a ser el mega tutorial express para que te pongas a dibujar como un máster en cuanto termine este vídeo. Les voy a enseñar las herramientas clave que utilizamos todos los ilustradores a la hora de dibujar en un programa como es Photoshop. Que en realidad esto sirve también para otros programas, pero bueno, hoy vamos a hablar de Photoshop. Que si lo entiendes esto, pues bueno, podrás hacerlo donde te dé la gana. En Paint Tools 8, en Procreate, en donde quieras. Así que vamos a ir de lleno a ver cómo es nuestro programa, nuestro programa y qué herramientas tiene y cómo las solemos utilizar. Así que dicho esto, vamos a la pantalla y según abrimos Photoshop nos encontramos con esta pantalla que tenemos aquí. Por cierto, antes de continuar, yo para dibujar en digital, para hacer ilustración digital, siempre utilizo el programa Photoshop desde hace un mogollón de años. Por lo menos, por lo menos 7 años. Y en este caso vamos a estar utilizando una tableta Wacom Intuos S que hice una review hace muy poquito, que os la dejaré por aquí en las tarjetas y en la descripción. Y que desde mi punto de vista es la mejor tableta para empezar en el tema de la ilustración digital. Así que dicho esto, vamos a otra vez, otra vez, otra vez a Photoshop y seguimos con este tutorial express. Una vez estamos en esta pantalla, que es la que te abre cuando abres Photoshop, se me cae el lápiz, te aparece aquí. Bueno, este es el Photoshop, Adobe Photoshop 2021. A lo mejor tienes otra versión, en realidad van a ser todas parecidas. Normalmente te aparece esta pantalla principal donde, bueno, te aparecen aquí algunos de los trabajos últimos que tienes, últimos proyectos que has abierto en Photoshop. Y te deja aquí la opción de crear un nuevo proyecto o abrir uno que ya tenías. Entonces, bueno, en este caso vamos a crear uno nuevo. Y antes no lo tenía este Photoshop, pero ahora sí que lo tiene. Y es que te da la opción de coger diferentes tamaños. Si quieres una cosa para imprimir, pues aquí los típicos tamaños. Carta, bla, 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 bla. Obra de arte e ilustración, tamaño, póster, tamaño, lo que sea. Yo me voy a ir aquí a los recientes mismamente y vamos a darle a tamaño por defecto de Photoshop. Este mismo me vale. Vale, también aquí te deja la opción de cambiar la anchura y cambiar la altura. Y te deja cambiar también la resolución. De hecho, en este caso voy a meterle más de resolución porque quiero. Y venga, vamos a ponerle la altura y anchura que queremos nosotros. Vamos a ponerle una de tamaño folio que es más o menos 29,7 por 21. Algo así es, más o menos. Esta nos valdrá. Y tatán, aquí tendríamos nuestro lienzo creado. Una vez hemos creado nuestro lienzo, nos lleva a esta pantalla donde tenemos, muy importante, diferentes comandos. Uno llega aquí y dice, pero esto qué es, ¿a dónde me habéis traído? Esto es muy sencillo en realidad, ¿vale? Photoshop es súper, súper completo y tiene mogollón de cosas, pero tiene mogollón de cosas para fotografía, mogollón de cosas para hacer también GIFs animados y mogollón de cosas para todo. A la hora de hacer ilustración digital es lo que vamos a ver hoy, que tiene una serie de herramientas que son las básicas y fundamentales, que nos va a dar tiempo a verlas en este vídeo a tu pastilla. Entonces, todos estos comandos que tenemos por aquí son ventanas que se pueden ir moviendo y colocando como tú quieras. Yo de momento las dejaría así y lo único que cambiaría sería él. Me iría aquí al color y aquí tendría mi paletilla de color para poder ir cambiando el color. Lo podemos seleccionar aquí para cambiar lo que es el tono, azul, verde, naranja, amarillo, lo que queramos. Y podemos desplazarnos dentro de este cuadrado para poder seleccionar el tono más verde, el más oscuro, más clarito, tonos intermedios, blanco, lo que quieras. Y en este lado de la izquierda están todos los grises. Entonces, parte muy importante, elegir nuestro color que es con el que vamos a pintar luego aquí en nuestro lienzo. Aquí. Luego, por otro lado, tenemos las capas. ¿Sabes lo que son las capas? Las capas de Photoshop son como si tuviéramos distintas capas de pintura en un lienzo, por ejemplo. O como si tuviésemos, yo siempre me gusta decirlo, diferentes acetatos, trozos de plástico transparente, uno detrás de otro. Y entonces lo que pintas en uno, pues tapa lo que hay en la parte de detrás. Pero si no está pintado, pues no tapa, ¿no? Pues las capas de Photoshop es lo mismo. Están justamente aquí abajo, lo vemos, capas. Y esta es la capa que nos viene por defecto, que es la capa de fondo, que es de color blanco y por eso lo vemos blanco. Si le damos a estos botones que hay aquí abajo, a este más, se nos crea una capa nueva. Si le damos otra vez, se nos crea otra capa nueva. Estas capas son transparentes. Entonces, lo que decía, si yo pinto en la de abajo, en la capa número uno, va por orden, ¿no? La que está arriba es la que está más arriba y tapa las de abajo. Y las de abajo, pues están abajo. No sé si tiene sentido lo que acabo de decir. Demostración. Bueno, si yo pinto en la capa uno, que es la que está debajo de la dos, si ahora cojo y clico en la dos y pinto, pues encima de la uno, pues la dos tapa la uno. Pero si cojo la uno y la arrastro, clico y arrastro y la pongo encima, ahora, ¿veis? En la granja tapa el verde. Y si lo vuelvo a cambiar, pues al revés, ¿vale? Estas son las capas. Vamos a crear diferentes capas para diferentes cosas que queramos pintar. Fácil, sencillo y para toda la familia. Las capas. Luego hay un montón más de opciones, pero para empezar, esto nos va a salvar la vida y nos va a permitir empezar a dibujar ya. Una cosa importante de las capas es que, si pintamos, tenemos aquí estos dos comandos, que son la opacidad y el relleno. Importante, la opacidad. Hacen prácticamente lo mismo, ¿vale? La opacidad. Opacidad, ¿qué es? Pues cuánto tapa. Si le bajo la opacidad, pierde, es como que se vuelve más transparente el color que te hemos pintado. ¿Veis que el verde se vuelve más transparente o menos transparente? Pues eso es lo que hace la opacidad. ¿Vale? Perfecto. También hay distintos modos de fusión, pero que esto es una locura. Esto ya es para trastear. ¿Y cómo se trastea esto? Pues dibujas una capa y luego arriba pintas con otro color. Vamos a poner como hemos hecho antes más o menos. Y ahora coges y empiezas a la capa 2, por ejemplo, a cambiarle los modos de fusión. Oscurecer. Multiplicar. Sobre exponer. Ta, ta, ta. ¿Veis que hacen diferentes efectos y es que se superponen las capas con efectos de capa? Los efectos de capa son que hacen lo que le da la gana en cada tipo de efecto. Tienes todos estos. Puedes trastearlos y jugar. Ya no necesitas nada más de capas, ¿vale? Con eso vas que te pegas un tiro. Y después de esto, vamos a dejar una capa abierta, ¿vale? Por cierto, la capa del fondo la puedes quitar, ¿vale? El ojito este sirve para ver o dejar de ver una capa. Si la dejas de ver, te salen estos cuadraditos de fondo, que significa que es transparente el fondo. Luego cuando lo saques no te va a salir cuadraditos. Te sale transparente si lo exportas en PNG. Eso lo veremos ahora después. En cualquier caso, vamos a pasar al menú de aquí de la izquierda, que es el que nos falta de estos importantes. Y tienes aquí estas flechitas de arriba que te permiten desplazar esto para que te aparezcan aquí todas las herramientas, ¿vale? Pues bueno, si quieres hacerlo, puedes hacerlo. Yo la verdad es que lo dejo de la otra forma. Me da lo mismo. Así está bien. Bien, ¿y cuáles son las herramientas que tenemos por aquí? Primera y más importante, el pincel, que es esta que está aquí seleccionada. ¡Uh! ¿Vale? El pincel y todas las herramientas que vemos por aquí tienen aquí arriba esta serie de comandos que nos permiten modificarlas. Si estamos con el pincel, si le damos aquí, podemos cambiar el tamaño de nuestro pincel para que sea un pincel más pequeñito o para que sea un pincel más grande, ¿sí? Dentro del tamaño más pequeño o más grande tenemos la dureza. ¿La dureza qué significa? Ahora está con dureza cero, con lo cual los bordes de mi pincel son muy difuminados. Pero si le subo la dureza, los bordes de mi pincel son bordes duros, ¿sí? No están difuminados, ¿vale? Pues tienes todo este abanico entero para ir modificando. Luego, dentro de aquí, aquí más abajo, tienes también diferentes tipos de pinceles. Puedes ir bajando y elegir el pincel que más te guste. Yo, de hecho, voy a cambiarlo porque esto no me gusta mucho, lo he cogido. Oh, mira, esto me gusta, simple. Tienes estos y aquí diferentes carpetas y luego siempre puedes ir incluyendo nuevos pinceles descargados o crear tus pinceles o lo que sea, ¿vale? Luego, aquí a la derecha tenemos esta opción que lo que nos permite es, si le damos clic, se nos abre esto y tiene aquí un mogollón de opciones para modificar nuestro pincel, para que haga cosas diferentes. ¿Qué haga cosas diferentes? Me refiero a los pinceles, por lo general, pues están compuestos de una forma que se repite y entonces genera trazos a base de repeticiones de formas. En este caso es un círculo que se repite círculo tras círculo tras círculo, pero que como están muy juntos, pues se ve como una línea, ¿no? En realidad sería como esto, pero al juntarse los círculos, pues se ve como una línea. Entonces, nos permite modificar un montón de cosas que tienen que ver con este concepto y podemos conseguir líneas con un efecto más de mancha pictórica o un efecto más vectorial o de lo que queramos, ¿vale? Entonces, aquí podemos modificar todos estos conceptos, todos estos parámetros para conseguir distintas cosas. No vamos a entrar en estos parámetros porque los más importantes están aquí, que son este de aquí, que lo que hace es que, en base a la presión que hagamos, va a hacer que nuestro pincel pinte más oscuro o menos oscuro, o sea, que sea más transparente o no, más capa de pintura o menos, y luego tenemos este de aquí, que lo que nos permite es que con menos apretar la línea sea más fina y con más apretar la línea sea más gruesa. Podemos tenerlos combinados, como en este caso, o podemos quitar el de la opacidad y que toda la línea sea de la misma oscuridad, pero simplemente cambie el volumen, el grosor del trazo. Pero, fácil y sencillo, ahí está todo. Luego tenemos un par de parámetros más, como el flujo, que podéis probarlo, o suavizar, que este sí que me gusta a mí, que lo que hace el suavizar es que, por lo general, cuando uno empieza a dibujar en digital, hace unas líneas muy despacio y quedan como chuchurrías. Pues, al suavizar, si lo pones al máximo, puedes hacer esa línea igual de despacio, pero Photoshop te va a corregir la línea para que sea lo más limpia posible. En vez de que la línea te salga así, como una patata, pues Photoshop te va corrigiendo el trazo para que sea lo más limpia y tus líneas sean lo más bonitas posibles. Esto hay que tener cuidado. Yo, por lo general, no le pongo apenas suavizar, como mucho un 10%, porque me gusta tirar trazos libremente. El modo suavizar te corrige un poco las direcciones y hace cosas raras a mí me pone un poco nervioso. Pero está ahí, ¿vale? Y eso es lo más importante que tienes que conocer sobre pinceles. Hay diferentes tipos de pinceles y puedes modificarlos como quieras. Siguiente herramienta muy importante, vamos a pintar un poco. Tenemos la goma, ¿vale? La goma es como los pinceles, tiene los mismos parámetros, lo único que en vez de meter más pintura, pues la quita. Ya está. Entonces, podemos subirle el tamaño y borrar, ¿vale? Jaco. Es como los niños pequeños. Aparte de la goma que tenemos, muy importante, el color picking. Si hemos estado trabajando con una serie de colores y queremos recuperar un color que tenemos en nuestro lienzo, en este caso solamente tenemos blanco y el verde este sucio, pues con el color picking podemos darle aquí y nos selecciona el color que hemos clicado, en este caso el blanco, o podemos darle aquí y selecciona el color verde caca que tenemos. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Por ejemplo, esto, que es la herramienta de selección. Podemos seleccionar un trozo de nuestro dibujo y si le damos a estas flechitas de aquí podemos moverlo y desplazarlo. A ver, yo es que siempre le doy a comando T o control T que lo que hace es esto, me salen estos, es un atajo de teclado, ¿vale? No sé de qué, no sé ni de dónde lo saqué y lo que te permite es que te salen estos cuadraditos y puedes modificarlo a tu gusto, ¿vale? Si clicas en el botón derecho y encima de la forma te sale este menú, con lo cual puedes hacer una transformación libre, sesgar, escalar, sesgar es esto y modificarlo de diferentes maneras, ¿vale? Rotar, brrr, brrr, puedes hacer mil cosas. Para deseleccionarlo o deseleccionarlo le das aquí otra vez y clicas fuera o aquí fuera mismo. Y ya lo tienes ahí donde querías ponerlo. Para lo mismo sirve esta herramienta, que esta es la herramienta lazo y en vez de ser un cuadrado te permite hacer formas raras. ¡Tatán! Y lo siguiente que vamos a utilizar es la varita mágica. La varita mágica lo que nos sirve es para seleccionar zonas concretas. Si yo clico aquí en este cuadrado verde pues me lo selecciona. Si clico aquí me selecciona todo esto de tal manera que tenemos esto seleccionado y si quiero pintar por encima puedo pintar y no me salgo de esa selección, ¿vale? Selecciones, ya está, no tiene más. Perfecto, vamos a quitarle la selección y luego por aquí tenemos un montón de historias más de las cuales nos interesa. Simplemente esto de aquí que es la herramienta de degradados que lo que hace es un degradado, ¿vale? También tiene mil opciones para configurar por aquí. Y si le damos aquí, fijaros que todas las herramientas tienen ahí como una flechita a la derecha, bueno casi todas. Si clicas y dejas pulsado te aparece este menú y aquí en este menú hay distintas opciones relacionadas con esa herramienta. En este caso la herramienta bote de pintura es una que conoceréis muchos y que lo que hace es que si cogemos un color cualquiera y clicamos en una forma, nos pinta esa forma, si clicamos en esta forma nos pinta esta forma de ese color que hemos seleccionado, bote de pintura. Como digo, hay más cosas, solo nos va a interesar la herramienta texto donde puedes escribir y suscríbete por cierto ya que estamos. Y después de esto tenemos esta de aquí. Esta herramienta nos permite hacer formas geométricas, cuadrados, cubos, formas, las cuales podemos modificar si nos venimos a esta zona de aquí, donde están las propiedades y podemos modificar que tenga trazo o no, que tenga relleno o no, de qué color lo queremos, sin relleno, con relleno, y modificar los parámetros para conseguir la forma que nos interese, en este caso con una línea súper fina que casi no se ve, o sea que ahí queda. Y por último, para movernos por nuestro lienzo, tenemos la herramienta lupa que nos permite acercarnos o alejarnos. Si vamos, si clicamos y desplazamos hacia la derecha se acerca, si clicamos y desplazamos hacia la izquierda... Apretado, se aleja, hacia la izquierda se aleja. Y parte muy importante para, una vez hemos hecho un poco de zoom, si clicamos en la barra de espacio de nuestro teclado y nos sale esa manita, que también es la que tenemos aquí, podemos apretar y desplazarnos por todo nuestro lienzo. Hay una cosa que es muy importante y que no lo he dicho, que son los atajos de teclado, y es que Photoshop tiene atajos, como ya he dicho el famoso Control-T antes para las selecciones, pues hay atajos como el archiconocido Control-Z o Comando-Z, que lo que hace es deshacer. Tú puedes pintar, y no es como cuando estás con un lápiz, bueno, con un boli, el lápiz puedes borrar con goma, pero bueno, con boli y papel, que no puedes borrar. Aquí puedes hacer Control-Z y equivocarte todas las veces que quieras haciendo una misma línea. Puedes hacer Control-Z o Command-Z y también puedes hacer Command mayúsculas Z para ir hacia adelante. Control-Z ir hacia atrás, Control mayúsculas Z para ir hacia adelante, ¿vale? Entonces puedes ir avanzando y reavanzando como quieras. Atajos de teclados muy importantes. Así que nada, una vez tenemos visto esto, ya tenemos nuestra obra de arte, ya simplemente nos quedaría irnos aquí arriba, darle a Archivo, Guardar como, y se nos abre este menú y aquí podemos guardar nuestro archivo con el nombre que queramos. Dibujaco.psd. El .psd, esto es importante, es el formato de archivo con el cual luego podemos irnos a nuestro explorador, a nuestro finder, a nuestras carpetas, a nuestro explorer, ¿cómo se llama eso? A donde tenemos las cosas guardadas y le podemos dar a ese archivo y al ser .psd se nos abre directamente en Photoshop y nos respeta todas las capas que tenemos con su orden y su colocación y su todo, ¿vale? Nos guarda toda esa información. Sin embargo, esto, por ejemplo, para subirlo a Instagram no nos sirve. Necesitaremos el archivo formato JPEG. Este archivo es el típico de imagen, de cualquier imagen que puedes encontrarte por cualquier lado y te permite guardarlo para poder verlo en tu móvil o exportarlo, o sea, o subirlo en Photoshop o ponerlo de pantalla de portada en tu página web o lo que tú quieras, ¿vale? Y luego, eso en caso de que queramos nuestra imagen tal cual y que aparezca con nuestro fondo blanco que tenemos ahora mismo. Si queremos quitar nuestro fondo blanco y que aparezca como transparente, entonces se utiliza el PNG, que es exactamente lo mismo, lo único que si quitásemos nuestro fondo blanco, voy a hacerlo porque si no va a llevar a confusión, si quitamos nuestro fondo blanco, ahí salen los cuadraditos que hemos dicho antes, le damos a control, el atajo es command mayúscula S, guardar como, nos aparece eso y podemos guardarlo como dibujaco y le damos a PNG y entonces ya se guardaría con el fondo transparente y le daríamos a guardar y ok. Y ya tendríamos guardada nuestra obra de arte para subirla donde queramos y exponerla en el MoMA. Así que hasta aquí este vídeo, este tutorial express de Photoshop, con esto ya tienes tela, pero tela, y con esto ya puedes arrancar a hacer lo que quieras, mira que hora de arte hemos hecho, joder, es precioso. Así que, nada, espero que te haya gustado este tutorial, voy a hacer un montón de tutoriales nuevos, más y mejor, sobre Photoshop, sobre reviews sobre tabletas, sobre ilustración en Procreate, en iPad Pro también, y por cierto, tengo un vídeo super top que seguro que te va a gustar si estás empezando en el mundo de la ilustración digital que se llama 12 tips imprescindibles para dibujar, no, para ilustración digital, ya no sé ni cómo se llaman mis vídeos. 12 tips imprescindibles para ilustración digital, que te lo voy a dejar aquí arriba y en la descripción, y en el comentario destacado, y en una carta que te va a llegar a tu casa. Eso no, que no hay pasta para pagar sellos. Así que, eso, si te ha gustado el vídeo, da un buen likeazo, si no estás suscrito, suscríbete, y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!